Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DeporteandoTV.com. Deporte Esquindío se enfrentó al equipo de millonarios en la ciudad de Bogotá por la segunda fecha de la liga Bet Play Di Mayor del segundo semestre. Lastimosamente cayó dos goles por uno y la curiosidad del encuentro fue que todos los tantos del compromiso fueron autogoles. En rueda de prensa el técnico Oscar Héctor Quintabani y el capitán Didi Erpino tienen sus impresiones sobre este compromiso. El partido arrancó como bien, ¿cierto? Con un buen gol que se hizo una transición rápida, larga, acompañada por varios jugadores y apuntaba que realmente podíamos tener el dominio del juego. Millonario se movió bien, ¿sí? Trató de buscar siempre el arco nuestro, pero llegaba en forma incómoda, nunca llegó en forma muy cómoda para definir. Tuvo una o dos opciones, una que sacó Estacio, pero no más. Pero el partido había apuntado como para que nosotros tuviésemos la fortaleza de sacarlo adelante. En el entretiempo se trata de poner una línea de tres en la mitad, un cinco tres, ¿cierto? Buscando justamente poder complementar el trabajo de los extremos y los medios, ¿sí? Con la subida que estaban manteniendo los laterales, la amplitud que le trataba de dar millonarios en ese sentido. Lamentablemente vienen dos goles de esos raros, de esos increíbles que casi no tuvo ni la intervención ni la exigencia de los mismos jugadores de millonarios, como habían existido en otras jugadas. Y esos dos goles realmente creo que causaron un efecto anímico en el grupo y fuera de eso perdemos dos jugadores. El caso de Quintero, ¿cierto? Un jugador joven que había hecho gol y Figueroa posteriormente. Eso realmente es lo que más nos afecta en ese sentido, ¿no? Buenas noches. Bueno, contento de volver a estar con el equipo, de poder ayudar. El asignosamiento y el resultado que queríamos no se nos da, pero seguimos con la cabeza en alto, sabemos el equipo que tenemos, sabemos que venimos haciendo cosas muy buenas, creo que más allá de esta derrota el equipo sigue fuerte, seguimos unidos, ya pensar en lo que se viene, corregir lo que, las cosas negativas que tuvimos hoy, potenciar las cosas positivas porque también se hicieron cosas muy buenas, bueno, ya pensar en lo que va a ser Río Negro. Profe, ¿cómo terminó Figueroa? ¿Qué pudo hablar en estos minutos después del compromiso con el cuerpo médico? Pero también hubo otro jugador que tuvo que abandonar el terreno de juego, ingresar al camerino con ayuda a sus compañeros. ¿Cómo están estos dos jugadores? Bueno, Quintero sí tuvo una lesión de isquiotibial, la pudo controlar el médico y la otra lesión pensamos que de pronto sale más delicada por un problema de tobillo, creo que iba a ser llevado para tomar unas placas, ¿cierto? O sea, perdemos dos jugadores importantes, habíamos perdido uno anteriormente, por eso no vino, que es el caso de Chaverra, preferimos que se quede justamente por la exigencia física con la que viene jugando este equipo, ¿cierto? Tuve apenas 17 días en volver, hizo un gran partido con Jaguares y también hoy el desgaste físico con la altura, este, y con lo que te digo, dos goles recibe que los golpearon muy duro. Por último, Dier, ¿cómo van proyectando lo que es este segundo semestre definitivo para mantener la categoría en la primera división? Bueno, nosotros estamos tranquilos, sabemos de que es difícil, pero vamos partido a partido, sabemos que tenemos un gran grupo, sabemos de que vienen rivales bastante difíciles, yo creo que las cosas se sacan adelante ahora más que nunca trabajando mucho más, con mucha humildad y estando unidos, yo creo que cuando hemos sido familia, cuando hemos sido equipo, más en este momento donde tenemos un par, tres, dos, tres jugadores lesionados que se sienten y que son importantes para nosotros, yo creo que el trabajo, la base del trabajo, de seguir creyendo, esta es la segunda fecha no más, estamos con la cabeza en alto, obviamente nos duele la derrota, nos duele porque habíamos hecho cosas buenas, pero yo creo que hay que seguir trabajando y ya pensar en lo que se viene, no nos podemos quedar aquí y bueno, el equipo está tranquilo y va a seguir adelante. Y la alcaldía de los quebradas a través de la Secretaría del Deporte y su secretario Mario Angé viene fomentando el deporte en el municipio industrial, además también se vienen los juegos intercolegiados dos mil veintiuno, ya que el año anterior no se pudieron realizar por temas de la pandemia. Bueno, la verdad es que procesos como estos son los que impulsan aún más lo que viene haciendo nuestro alcalde Diego Ramos con su gestión de los escenarios deportivos, es así como el sacudete, pues esta semana ya después del 17 se empieza a mover la tierra porque ya se entregan los diseños arquitectónicos, es así como el proyecto del estadio sigue en pie, solo está para la firma del convenio en la ciudad de Bogotá y lo mismo la cancha sintética para el lago La Pradera, porque creemos en todos estos procesos, porque queremos apoyarlos y porque de acuerdo y con estos escenarios deportivos se logra obviamente apoyar todas estas iniciativas y hay otros deportes obviamente como el patinaje con las escuelas de formación, estamos mirando cómo construir una nueva pista de patinaje en otro sitio que sea con todas las especificaciones, también están todos los deportes como el voleibol, el baloncesto, en los que venimos apoyando y creando las escuelas de formación para que estos procesos pronto tengan también resultados en otros deportes, porque los dos quebradas potencia y que nos puedan representar mejor en juegos intercolegiados y en juegos departamentales y aprovechando que este año ya hay apertura, vamos a tener los mejores juegos intercolegiados en la historia de dos quebradas. A propósito de eso, Mario, háblenos un poquito de ese proyecto de juegos intercolegiados en el municipio. Bueno, el año pasado intentamos hacerlo de manera virtual, se tenían ya unas pruebas concretas, pero obviamente ya al final del año había un desgaste no sólo de los jóvenes, de estar conectados todo el tiempo, sino también de los profesores y todavía mucha incertidumbre en el manejo de la pandemia y de lo que era el COVID-19. Este año con la reapertura y con la vacunación pues que se está logrando y la vuelta a clases presencial, pues la verdad queremos apoyar, ya que tenemos un doble compromiso del año pasado, más sumado este año vamos a ser los mejores intercolegiados de la historia, donde vamos a dar implementación, donde vamos a dar uniformes, donde vamos a dar premiación y donde obviamente nuestro alcalde Diego Ramos cree que es el nicho del deporte, donde está la base de todos los deportistas de nuestro municipio y que mejor que apoyarlos y ayudarlos a salir de tanto encierro en el que estuvieron y de que mejoren su salud mental y salud física. Esperamos que este año sean los mejores intercolegiados del municipio en unión con la Secretaría de Educación y esperando también que el municipio nos represente de mejor manera a nivel departamental y nacional. Seguro vamos a tener muy buenos resultados porque tenemos una cantera muy importante y mucho talento del municipio en todos los deportes. En Quisquirisqui tenemos las delicias que más te gustan, las de Colombia y las nuestras, las que tienen sabor a pollo, sabor a Quisquirisqui. Primero sin precio, primero sin calidad. Quisquirisqui es el sabor que te gusta más. Sigue trabajando en lo que serán los Juegos Nacionales 2023, por eso Caldas ha recibido diferentes campeonatos de nivel orbital. Así fue como en Marisales se recibió el Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas, donde su secretario Andrés Felipe Marín nos habló sobre el proyecto que tiene este departamento. Sí, creo que la organización es una organización completa, todos los ámbitos logísticos de protocolo, técnicos, juzgamiento y áreas médicas están muy bien determinados para un evento internacional. Creo que tenemos todas las garantías para brindar la seguridad de un gran evento y la disciplina con que sacarlo adelante. Entonces, muy contentos por ese proyecto que presentó la Liga a través de una federación y que la federación la aprobó y nos dio el aval para hacer este gran evento deportivo como el Campeonato Panamericano Clasificatorio a Juegos. Y eso es lo otro, el apoyo incondicional que están recibiendo las ligas por parte de la Secretaría, no sé si ese precisamente de cara a lo que viene de Juegos Nacionales. Claro, una de las estrategias grandes que tenemos para engrosar las arcas de los atletas, o sea, tener más atletas para tener la capacidad de generar proyectos deportivos para organizar grandes eventos, es poder empezar a hacer este tipo de eventos internacionales que nos permitan implantar un modelo, un sistema de desarrollo para la organización de grandes eventos en el departamento de Caldas y es lo que estamos haciendo gracias al gobernador Luis Carlos Velázquez que nos da todas las garantías para poder traer eventos de gran magnitud que nos enseñen cómo va a ser el desarrollo de unos Juegos Nacionales. Y la última, secretario, ¿cómo va precisamente ese tema de los Juegos Nacionales? ¿Cómo avanza? Bueno, felices, felices, un poco ansiosos ya este año que hemos salido a competir, estamos unos siete puntos por encima de lo que esperábamos con los atletas, eso quiere decir que el proyecto va muy bien, pero así como va muy bien hay que colocarle unas arandelas diferentes a lo que pensábamos y obviamente estos resultados se tienen que brindar también en Juegos Nacionales 2023. Es todo por hoy con DeporteAndoTV.com, nos veremos mañana mucho más. ¡Gracias!